Muy bien. Vea que era para hoy en Belgrado. El cielo por la mañana. Ante la tarde podría caer alguna tormenta. Por la noche, predominio de los cielos despejados. En termómetros, podemos ver que no habrá cambios significativos en las temperaturas. Mire visión para mañana. O estará despejado la mañana del miércoles. Por la será variable. Y por la noche, predominio de los cielos despejados. Pasa a las temperaturas. Para cambios significativos en los termómetros. Lo. Lento. Mado sobre el tiempo, solo tienen que estar pendientes de nuestros informativos. Everyone, thanks for being with us. Hello today in Helsinki. Level cloud cover on Tuesday morning. In the afternoon there will be showers. At night to move in. As you start, the maximum temperature will be 15 degrees and the minimum will be 7. As for tomorrow. As you start, the blue sky will appear on Wednesday morning. In the scattered showers. There will be a few clouds. You can see that there won't be any changes. As you start, the weather forecast. As you start, the weather forecast is korrekt. As you start, the weather forecast is korrekt. Gracias.